Aunque en días pasados el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, promovió una controversia constitucional contra el decreto presidencial del uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, llamó a la Federación a no dejar solos a los estados y al presidente de la República le criticó realizar sus giras por los estados y lo llamó populista, pidiéndole ser serio ante la epidemia por coronavirus. El mandatario perredista se quedó sin palabras al tener de frente al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a la capital del estado el pasado viernes y nada de lo que le había dicho le reclamó a López Obrador en ese momento. Horas después, en Tampico, Aureoles Conejo acusaba que los estados están solos, que Michoacán se acercará a la ingobernabilidad por falta de recursos y que el presidente partiriza el tema de seguridad. Agradecimiento al señor presidente por su visita a Michoacán. Siempre este estado lo recibe con los brazos abiertos. Señor presidente, bienvenido. Fueron las primeras palabras del gobernador michoacano el viernes 26 de junio en Morelia, en presencia del presidente López Obrador. Con esta simple declaración comenzaba una serie de desdichos o desmientos de Aureoles Conejo de declaraciones y acciones que realizó durante los días previos a la visita del mandatario. Esto, pues el pasado 12 de junio había calificado al presidente de desesperado por reanudar sus giras. El presidente le va a apostar a su popularidad, a su capacidad de generar estos discursos, por eso yo notaba que está muy desesperado por irse de gira. Tres días antes, el 9 de junio, Aureoles Conejo criticaba al mandatario federal por un mensaje en su cuenta de Twitter que bien le salió al presidente López Obrador el autodiagnóstico de su planfleto del hashtag proyecto BOA. Presidente, sea serio, basta de distractores, concéntrese en atender la pandemia, la gente se está muriendo. Continuando con sus disculpas frente a López Obrador, Aureoles Conejo también reculó y aseguró que la controversia constitucional que presentó contra el uso de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública decretada por el presidente no tenía dedicatoria contra el mandatario ni contra el Ejército. Voy a decir, el tema de la controversia interpuesta por el gobierno del estado no es ni en contra del presidente ni en contra del Ejército o las Fuerzas Armadas, mi reconocimiento siempre. Es más, déjenme les digo que yo estuve a favor y seguramente mi general Sandoval, realmente Ojeda lo saben, estuve a favor de la ley de seguridad interior. En cambio, Aureoles Conejo reconoció que sus propias políticas sociales frente al coronavirus, como la entrega de despensas sin patrón de beneficiario claro y la entrega de créditos por parte del gobierno estatal, han puesto a las finanzas de la entidad en una situación crítica y aprovechó para pedirle al presidente mayores recursos federales a las entidades. Al final de la conferencia, López Obrador ni se acercó a Silvano y se fue caminando por su lado. Horas después, desde Tampico y acompañado de otros ocho gobernadores que conforman un bloque de resistencia frente al gobierno federal, Silvano volvió al esconejo, volvió al ataque. Vamos a entrar muy pronto a un problema de ingobernabilidad por no tener recursos para lo básico del funcionamiento de los servicios a la población. Sostuvo a nombre del bloque mientras que frente al presidente su actitud fue de sumisión. El panista Diego, gobernador de Guanajuato, dijo que cuando hubo reacciones violentas en su entidad, el mensaje del presidente fue que en Guanajuato se había dejado crecer el crimen. de las fuerzas de tenerlos detenidos, no existe la misma respuesta mediática, toda vez que lo que se hace es un hinchamiento mediático en contra de las autoridades locales por parte de algunos partidos políticos intentando sacar raja política, lamentablemente. Dijo en su mensaje que fue respaldado por el también panista Francisco García Cabeza, de Vaca y Silvano Aureoles. De su junta con sus colegas, Aureoles Conejo emitió un mensaje en sus redes sociales. Nuevamente enviamos al presidente López Obrador una carta para concretar un encuentro de que nos permite un diálogo cercano y abierto. Los estados no podemos seguir solos. Esta batalla la tenemos de manera conjunta con el arroba gobierno MX. Solo así saldremos adelante. Informo para 90 grados, Berenice Suárez. Berenice Suárez.